El CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada de manifestaciones de los diferentes gremios que se han unido al paro nacional. Estamos uniéndonos a esta causa para ver si podemos cambiar la mentalidad de crear este cuerpo de bomberos oficiales, el cual sería catastrófico para nosotros porque nos sumiría más en el olvido del que estamos. Al mismo tiempo queremos hacer un llamado al gobierno regional, departamental y municipal que se establezcan los mecanismos de diálogo y los escenarios de concertación para que se pueda avanzar en los compromisos y acuerdos que se han establecido en anteriores años para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo mismo para el pueblo cancuabo. Es que hay un abandono total del gobierno nacional, del gobierno local y el gobierno departamental hacia el campesinado. Para obligar al gobierno de Duque a que se siente a negociar todos los seis puntos. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich y aseguraron que su muerte ocurrió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda Los Laureles dentro del territorio venezolano. El gobierno de Colombia dijo que sus servicios de inteligencia tenían indicios de que Santrich, de 53 años, había muerto en un intercambio de disparos pero que trataría de verificarlo. Es de anotar que el exjefe guerrillero habló en exclusiva con este medio de comunicación un mes antes de huir del gobierno cuando habitaba la zona territorial de San José de Oriente ubicada en la vereda Tierra Grata. Entonces yo no soy hombre de tierra fría, yo soy hombre de tierra caliente, de caja, de guacharaca, de acordeón, me gusta. A usted le gusta el vallanato. Sí, 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 me gusta la parranda también. Como Danilo José Hernández Márquez fue identificado el desmovilizado de las AU, que fue asesinado a Vale en la cabeza la mañana de este miércoles en el barrio de Horizonte 2 en Valledupar. Hernández presentaba siete anotaciones como indiciado por homicidio, por desaparición forzada y como víctima de amenazas. El antes mencionado de acuerdo a las autoridades, en la actualidad laboraba como vigilante. Una vez más fue bloqueada la vía entre Bucaramanga y la costa atlántica en jurisdicción de San Alberto, en medio de las protestas del paro nacional. El gobierno del Cesar lo sigue haciendo mejor, ya que le cambió la vida a muchos habitantes del municipio de Aguachica con la revolución del agua. Estamos entregándole al señor alcalde Robinson Manosalva la intervención del acueducto que hicimos con una inversión que llegó a cerca de 17.000, 18.000 millones de pesos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada de manifestaciones de los diferentes gremios que se han unido al paro nacional. Hoy el pueblo Cancuamo nos encontramos acá acompañando el paro y respaldando el paro nacional, la movilización con el acompañamiento del pueblo huigua para poder manifestar nuestro rechazo al tratamiento militar y de guerra que se está dando a nivel nacional por parte del gobierno. Y también de una u otra forma venimos a solicitar que se pueda avanzar en la concertación, el diálogo para solucionar las demandas que hoy en el marco del paro de todo el pueblo colombiano estamos solicitando. Al mismo tiempo queremos hacer un llamado al gobierno regional, departamental y municipal que se establezcan los mecanismos de diálogo y los escenarios de concertación para que se pueda avanzar en los compromisos y acuerdos que se han establecido a anteriores años para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo mismo para el pueblo Cancuamo. Nos estamos uniendo nuevamente a esta jornada de manifestación para obligar al gobierno de Duque a que se siente a negociar todos los seis puntos que estamos exigiendo solución en este momento del cual el gobierno hace caso omiso y no quiere negociar. Le exigimos al gobierno que negocie con el Comité Nacional de Paro. No estamos de acuerdo con que vaya a militarizar la protesta social con el prejuicio de atacar a los que están haciendo los distintos estancamientos en varios departamentos y estamos pidiendo que se acuda al derecho internacional humanitario para permitir el paso de los alimentos y las medicinas a las zonas donde existen esos bloqueos. Bueno, el campesino tiene toda la razón de participar en el paro nacional porque es que estamos muy cansados de las malas políticas, de los procedimientos que el gobierno nacional hace en contra del campesino por ese abandono, es que hay un abandono total del gobierno nacional, del gobierno local y el gobierno departamental hacia el campesinado. Parece que el campesino no existiera en este país para el gobierno. Parece que el campesino no fuese necesario. Entonces estamos cansados de eso. Lo que sí nos mandan es malas políticas y malas políticas. Entonces ya el campesino no aguanta más. Hay que salir a protestar. Unirnos a esta causa para ver si podemos cambiar la mentalidad de crear este cuerpo de bomberos oficiales, el cual sería catastrófico para nosotros porque nos sumiría más en el olvido del que estamos. ¿Qué ha pasado con los pagos que les tenían retrasados y eso? Bueno, ahí por el anticipo del dinero que nos dieron este año pudieron alcanzar a abonarnos una parte del año anterior, pero quedamos todavía con seis meses en deuda. Me uno porque yo tengo hijos y la juventud, el gobierno lo ha tenido abandonado durante muchos años. Entonces llegó el momento de apoyar la juventud, una juventud que no tiene trabajo, una juventud que no tiene educación, una juventud que no tiene nada, está sola. Por eso estamos luchando por los derechos de la juventud. Al gobierno se les pide, como dice aquí el pasacalle, que se les respete la vida a los líderes sociales. ¿Por qué? Porque los están matando. La Constitución Nacional dice que el derecho a la vida es invillorable y aquí han mandado a la policía a matar, a matar a la juventud. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Pasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilamos su presunción. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web, www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en Dupar es de todos. ¡En Dupar! A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich y aseguraron que su muerte ocurrió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda Los Laureles dentro del territorio venezolano. El gobierno de Colombia dijo que sus servicios de inteligencia tenían indicios de que Santrich, de 53 años, había muerto en un intercambio de disparos, pero que trataría de verificarlo. Es de anotar que el exjefe guerrillero habló en exclusiva con este medio de comunicación un mes antes de huir del gobierno cuando habitaba la zona territorial de San José de Oriente, ubicada en la vereda Tierra Grata. ¿Qué hay de su familia? ¿Usted cómo comparte con su familia? Cuando uno se enrumba por el camino de la lucha revolucionaria tiene que hacer muchos sacrificios y uno de esos sacrificios es apartarse de la familia para no lesionarlos con la misma acción que uno hace de confrontar con el Estado. Hacer eso es un asunto de vida o muerte, entonces uno trata de no involucrarlos. Pero ya en la etapa de paz que estamos construyendo, que insistimos, que perseveramos en construir, pues el relacionamiento mío yo trato de hacerlo intenso comunicándome por teléfono, trato de reunirme con ellos. Es decir, hacer la vida de amor, la vida de compartir sentimientos, de compartir utopías. El relacionamiento con mi familia es muy bueno, al igual que el relacionamiento de los excombatientes con sus familias. Ese es uno de los grandes asuntos bellos que ha dejado la firma del acuerdo de Labán. Entonces, mis padres son educadores, mis hermanos todos son profesionales y con todos ellos he tenido la oportunidad de departir. ¿Comparten ellos esa misma preocupación que comparte usted? Sí, mi familia comparte preocupaciones por el país, por la situación de conflicto permanente que existe, por la situación de violencia. que ellos sufren. Igual que uno, quizá más, las consecuencias que se derivan de una lucha del tipo que nosotros veníamos adelantando y del tipo que nos toca seguir enfrentando, porque para nadie es una mentira que, producto de la inseguridad personal, ya nosotros tenemos alrededor de 150 compañeros bajo tierra y hay más de 380 a casi 400 dirigentes comunitarios que también han sido asesinados por la guerra sucia. ¿Dónde se encuentra el tema seguro, Santrich? ¿En la capital o aquí en el campo? El tema de seguridad es relativo, ¿verdad? Pero me siento más cómodo en el campo porque estoy al lado de mis compañeros, porque tengo el calor de la amistad, de la camaradería y porque aquí está lo que a mí me gusta, a mí me gusta sembrar, a mí me gustan los árboles, los pájaros y me gusta el clima caliente, el clima de la costa, yo pienso que aquí los pájaros cantan en Bogotá todos en el frío, entonces yo no soy hombre de tierra fría, yo soy hombre de tierra caliente, de caja, de guacharaca, de acordeón, me gusta el ambiente caliente. ¿A usted le gusta el vallenato? Sí, 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 me gusta la parranda también. ¿Y el vallenato aquí en este momento, Almira? ¿Qué música escucha usted vallenato? Yo escucho diversa música, pero me gustan más los tradicionales, me gusta Guancho Polo Valencia, me gusta Alejo Durán, los hermanos Zuleta, Dios Medes Díaz, sin lugar a dudas, me gusta diversa música vallenata y me gusta también la música sabanera. ¿Los porros? Claro, imagínese. Recuérdeme un porro que le guste. María Varilla, Tres Clarinetes, 20 de Enero, bueno, esos son porros que a mí me gustan. Las FARC hicieron un compromiso que se ratificó en la décima conferencia y fue alrededor de un consenso de paz. Todos estaban comprometidos con comenzar a esa construcción que sabíamos que iba a ser difícil, pero seguramente no alcanzamos a percibir que la perfidia iba a tener las dimensiones que hoy alcanza, que los incumplimientos iban a ser tan grandes y tan destructivos. Entonces, lo que ha habido es un debate alrededor de cómo sortear esta difícil situación, todos los obstáculos que se están atravesando, pero son debates propios de un partido amplio, democrático, que está comprometido con la construcción de esa reconciliación. Pero al final, en un partido como el nuestro, que es, ahí opera el centralismo democrático y principios leninistas de organización, las decisiones se tienen que tomar por la mayoría. Este, que es un partido en construcción democrático que recién está dando pasos en la vía de la legalidad, tiene internamente muchos debates, porque hay que construir línea política, porque hay que construir estrategia de acción organizativa, de acción para la transformación del país. Entonces, yo entiendo más esto como el debate propio de la construcción de una organización democrática. Todo lo que dice el proceso hay que implementarlo, porque se trata de acuerdos que se hicieron para superar la desigualdad, la miseria y la exclusión política, fundamentalmente. Si tú vas a los acuerdos, en realidad, los puntos son para reivindicar derechos comunitarios, esencialmente. Ya lo otro que se abre en específico para las FARC son asuntos de sobrevivencia, pero tú caminas aquí, en esta zona y es como si estuvieras en un espacio tuburial. La gente vive hacinada, en sitios que no tienen mayores comunidades, pero la gente tomó la decisión de estar así porque tiene un sentimiento de reconciliación, porque quiere de verdad que se acabe la guerra y el derramamiento de sangre. Entonces, se ha hecho mucha propaganda diciendo que nos han dado extremados beneficios y garantías, pero eso no es cierto. La gente nuestra vive en situación de miseria, estamos sobreviviendo con unos pequeños monumentos que hay, tenemos algunas condiciones de seguridad propias de la situación de guerra de la que venimos. Es lo mínimo que podemos tener, pero ni siquiera un asunto por el que durante décadas estuvimos luchando que era por la tierra para los campesinos, la mayoría de nuestra gente es campesina y todavía no tenemos tierra, no tenemos siquiera la expectativa de tener escenario donde poder cultivar. Los cultivos que tenemos es con asocio con campesinos y pagando alquiler, pero aquí a partir de agosto nos pueden poner el ESMAD para sacarnos de aquí. Yo no tengo problema en arrepentirme, en pedir perdón una, dos, tres veces como lo he hecho a quienes se hayan sentido ofendidos. Por eso, pero sí debo reiterar que nunca yo tuve la intención de burlarme de las víctimas porque nosotros tenemos también miles de víctimas, entre ellas mi hermano, mi hermano fue asesinado y también digamos que mis compañeros de Unión Patriótica son miles los que han muerto y esa persecución me obligó a mí a ir armas, pero esa frase está descontextualizada. Yo he explicado en otras ocasiones que ese periodista me estaba fustigando alrededor del tema de los militares como víctimas y yo le había dicho que los militares eran prisioneros y no víctimas. Entonces ya ahí en ese momento vuelve con el tema y yo por no ser grosero le dije algo con ánimos jocandi fue con el ánimo de burlarme de las víctimas entre otras cosas y esto nunca se dice yo fui uno de los impulsores fundamentales del punto quinto de víctimas durante todo el desenvolvimiento de las negociaciones en La Mana y fui la persona que propuso la reforma a la ley de víctimas y tierras con la participación de las víctimas. En los combatientes ha habido mucho optimismo mucha voluntad de sacar adelante la implementación de los acuerdos pero últimamente también debo decirlo con claridad ha habido una invasión de incertidumbre y de pesimismo por la cantidad de incumplimientos por esa acción de perfidia que el Estado ha sostenido y que ha derivado pues primero en el maltrato a la buena fe y al pacto a su observanda y en consecuencia pues ha generado inseguridad jurídica inseguridad personal inseguridad socioeconómica y eso digo mantiene a los excombatientes más allá de su voluntad de querer sacar adelante el acuerdo de paz y lograr la reconciliación más allá de eso los tiene sometidos a un estado de incertidumbre permanente. Mi relacionamiento con él se da fundamentalmente a partir del impulso de los proyectos productivos yo desde que llegué a Colombia integré lo que se llama la CECIVI la comisión de impulso de verificación de los acuerdos de paz y una de las tareas que tenía era impulsar la implementación de estos proyectos para darle base al proceso de reincorporación en ese marco es que yo profundizo una relación profundizo entre comillas porque no fueron muchas reuniones sino en específico reuniones con personas que querían comprometerse en aportar recursos para crear granjas cerconativas proyectos de generación de alimentos fundamentalmente en ese marco pero no te sabría decir épocas temporadas porque fueron reuniones con diversas personas de diversos lugares pero si te puedo dar absoluta certeza que cualquier registro que haya de esas reuniones nunca van a encontrar una sola palabra una sola insinuación que indique que yo estoy hablando de asunto diferente es más yo quiero que ustedes sepan que en los sitios donde yo me reunía eran casas buscadas por el gobierno nunca lo hice fuera de esos escenarios y la policía tenía absoluto registro de la entrada y la salida de las personas que se reunían conmigo de hecho yo tuve un esquema policial total hasta el mes de enero de ese año de la captura luego quitaron ese esquema y dejaron solo gente de la UNP pero yo tengo más de cuatro solicitudes pidiendo que permaneciera la policía al lado mío no había un instante que no hubiera policía de hecho en esa casa donde se supone se dio esa reunión ahí había vigilancia policial las 24 horas así que ellos deben tener todo el registro de lo que ahí se dijo de lo que ahí se habló y si no hay manipulación la misma gente se puede dar cuenta de que he estado yo hablando pues a las FARC llega mucha gente de su propia iniciativa durante tantos años son más de de 50 años de lucha entonces llega mucha gente buena y mala hay gente que llega como oportunistas hay otros que llegan verdaderamente a dar su vida revolucionaria y uno va depurando en la medida en que va avanzando en el camino supongo que la familiaridad con con el compañero Iván Márquez ayudó a que eso fuera posible pero te digo que yo no pensé que este este muchacho este señor tuviera ningún tipo de vínculo con operaciones sucias no me atrevería todavía a hacer un prejuzgamiento sobre sobre el asunto no mire yo no tengo noción de que a mí me hayan dado un billete yo creo que es evidente que yo no puedo observar así que a mí todo lo que me pasa generalmente se lo entrego a quien está conmigo yo nunca me reúno solo con con nadie entonces pudieron haberme pasado cualquier cosa pero yo sí quiero que se mire el contexto que estoy hablando de que estoy diciendo cosas eso creo que es lo que hay que mirar fundamentalmente yo creo que los estrados judiciales precisamente son en escenarios para controvertir pruebas entonces lo ideal sería no que se haga una utilización mediática de las supuestas pruebas sino que se haga un debate técnico un peritaje que indique realmente que fue lo que ocurrió hoy en día recuerden que hasta se ponen a volar dragones y eso parece real avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com carrera 15 número 20 B41 local I26 interior mercado nuevo Valle Dupar avipulet de la costa tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-D-2050 los caciques como Danilo José Hernández Márquez conocido como el indio fue identificado al desmovilizado de las AUCE asesinado a bala en la cabeza la mañana de hoy en el barrio Bello Horizonte 2 en Valledupar de acuerdo a las primeras informaciones la víctima se transportaba en una motocicleta cuando fue abordado por sujetos desconocidos quienes sin mediar palabra alguna le dispararon cegándole la vida de manera inmediata Hernández Márquez quedó tendido en la mitad de la calle situación que alertó a la comunidad la cual llamó a la línea 123 de la policía para que diera inicio a las investigaciones este hombre había denunciado amenazas en su contra peritos de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al sitio y recoplaron algunos elementos materiales de prueba que serán aportados a la fiscalía el cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal en Valledupar para la práctica de la necroxia la víctima formó parte del frente mártires del Cesar aceptando en el 2011 mediante sentencia anticipada su responsabilidad en la muerte de Orlando Fernández Toro miembro del sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos autónomo e institutos descentralizados de Colombia Sintraensdes subdirectiva Valledupar el 17 de junio del 2003 una llegada a la víctima comentó que a mí me llamaron a las 5 de la mañana a contarme del hecho lo que hicimos fue llamar a la policía Danilo estaba dedicado a la vigilancia las autoridades policiales señalaron al respecto que Hernández presentaba 7 anotaciones como indiciado por homicidio por desaparición forzada y como víctima de amenazas nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 con una inversión que supera los 4.439 millones de pesos para el beneficio de unos 5.000 habitantes de los municipios de Chimichagua Río de Oro San Martín y Gamarra Prosperidad Social inició la firma de convenios de obra de la convocatoria 001 de 2020 en Cesar para promover la construcción de infraestructura social y productiva que contribuye a la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza en el departamento los primeros convenios interadministrativos para obras en el departamento se firmaron este martes con las alcaldías de Chimichagua Río de Oro y San Martín para la construcción de vías en pavimento rígido en diferentes sectores urbanos y con la alcaldía de Gamarra para construir mil metros de placa huella de la vía que conduce del corregimiento Mahoma a la troncal del Caribe firmaron el subdirector general de prosperidad social Juan Camilo Giraldo y los alcaldes de Gamarra Diomar Claro Río de Oro José Santana San Martín Leuz Manguerra y Chimichagua Celso Moreno el director regional de prosperidad social en el departamento William Morales acompañó el evento recibimos 55 iniciativas de 22 municipios del Cesar en la convocatoria y hoy ya iniciamos la firma de convenios de obras que han superado la etapa de revisión y viabilidad estos proyectos de infraestructura social y productiva generan empleo y ayudan a la reactivación de la economía y el desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades más vulnerables dijo Giraldo en Cesar están vigentes cuatro obras de mejoramiento de vivienda por más de 3.541 millones de pesos para mejorar las condiciones de habitabilidad de 245 hogares en los municipios de Río de Oro Becerril y Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS la gobernación del Cesar junto al gobierno nacional adjudicó contrato para la construcción y ampliación del área de urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López con el propósito de superar el hacinamiento y mejorar las condiciones en que son atendidos los pacientes que requieren servicios de este centro asistencial de carácter regional este es un nuevo espaldarazo a favor del centro hospitalario por parte de la administración Monsalvo que previamente le ha situado al Rosario Pumarejo recursos con los que ha hecho posible el pago del personal asistencial y otras inversiones para mejorar las condiciones que lo pongan en condiciones de vender más servicios y recuperar su cartera para que logre su punto de equilibrio y recupere viabilidad nosotros con el gobierno nacional estamos haciendo una gestión importante para que se construya la nueva urgencia que se quedó pequeña que tú vas al hospital y encuentras los enfermos en los corredores en unas camillas la nueva urgencia está aprobada por 11 mil millones y también entregamos hace poquito unos elementos muy importantes para el materno infantil que tenía elementos unas cunas de estas de temperatura para los pelados que se llaman incubadoras esas estaban viejísimas que ya nada me quedaba funcionando una y ponían de dos y tres bebés por una cuna por una incubadora y todo este mobiliario se renovó gracias al apoyo que nos dio el ministerio y bueno en esa línea tenemos que seguir avanzando para que el hospital mejore entre las inversiones previas del actual gobierno del cesar para contribuir al fortalecimiento financiero del centro asistencial más importante del departamento están 9 mil millones de pesos por pago de servicios a la población pobre no asegurada PPNA 2 mil 182 millones de pesos para dotación del área materno infantil 747 millones de pesos en adecuaciones locativas y 3 mil 863 millones para dotar 45 camas UCI también el gobierno nacional giró 15 mil millones de pesos para pago de nómina que junto al valor de la nueva infraestructura significa una inversión total de 41 mil 679 millones para la ampliación del área de urgencias que se acaba de adjudicar la inversión es de 10 mil 1887 millones y el plazo para su ejecución es de 12 meses la obra será desarrollada en un solo nivel en el cual funcionarán todos los servicios de urgencias área administrativa y apoyo de servicios generales incluyendo área de gases medicinales y sala de espera individualizadas para los usuarios las nuevas áreas estarán distribuidas de acuerdo con ciclos de vida urgencias pediátricas adultos y área de atención obstétrica debidamente diferenciadas las cuales contarán con salas de espera por unidad y sus respectivos consultorios de triaje y de consultas especializadas el contrato para renovar el área de urgencias del rosario pumarejo de lópez fue adjudicado a la unión temporal hospital de valle dupar conformada por las firmas le park diseño e infraestructura s as g a c arquitectura s as orbe y urbes constructora s as y j f a l s m arquitectura e ingeniería s as el gobernador considera que la nueva obra así como las anteriores inversiones que le ha hecho al hospital regional de valle dupar contribuyen al fortalecimiento de esta empresa social del estado y espera que el personal tanto administrativo como asistencial contribuya igualmente a buscar el mejoramiento e incremento en la prestación de servicios para que el hospital vaya logrando su saneamiento ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 ricardo rojas osorio confección y elegancia el proyecto de ley 010 de la reforma a la salud no es estructural no desarrolla la ley estatutaria que garantiza la salud como derecho fundamental es simplemente un ajuste a las leyes vigentes esta ley no resuelve la fragmentación porque continúa el manejo de los dos regímenes no soluciona el problema de la financiación sobre todo para la dignificación del recurso humano misional en salud en los hospitales públicos no corrige la dualidad de funciones que ha hecho que las EPS descuiden su papel de administradoras del riesgo financiero y de gestionadoras del riesgo en salud para mantener la población sana para que haya una verdadera reforma estructural el servicio público de salud se debe ejecutar bajo la indelegable dirección supervisión y control del estado y así poder garantizar ese derecho fundamental a la salud de todos los colombianos avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com carrera 15 número 20 B41 local I26 interior mercado nuevo Valle Dupar avipulet de la costa estudiantes de las diferentes instituciones educativas del país asumieron la responsabilidad de defender los bienes y recursos públicos para fortalecer el control fiscal como nuevos contralores estudiantiles promover y actuar como defensores de los bienes y los recursos públicos de las instituciones educativas es posible gracias a los contralores estudiantiles felicitaciones para todos quienes se posesionaron en sus nuevos cargos jóvenes que ejercerán este importante rol en los colegios públicos de la capital del país es una actividad que necesariamente requiere requiere hoy de unos lineamientos especiales donde no solo hagamos énfasis en un ejercicio de seguimiento al componente económico de los recursos hoy más de 700 estudiantes de sexto grado a 11 de bachillerato en la ciudad de Bogotá lucharán contra las problemáticas latentes en las aulas de clase esto dejará una huella en cada una de sus vidas para discutir sobre las problemáticas que ustedes poseen en sus colegios y cómo se manejan los recursos dentro de estos contralores contraloras vicecontralores y vicecontralores jóvenes que se comprometieron con la comunidad educativa y la sociedad a proteger y aportarle al control social de la ciudad que debamos fortalecer todo ese ejercicio acompañando a todo el gobierno estudiantil involucrando a todos los grupos con los que se tiene relacionamiento a los padres de familia con los vecinos con las diferentes comunidades en los cuales nos comprometamos a hacer ese ejercicio de control soy activista político juvenil y lucho por la juventud básicamente de toda Latinoamérica y esto se lo agradezco a la Contraloría de Bogotá porque gracias a ellos es que tengo esta excelente oportunidad el Contralor de Bogotá Andrés Castro les dio la bienvenida a este importante cargo que vigila y controla los bienes públicos felicitaciones y éxitos en esta labor que se inicia el día de hoy la cual estaremos acompañando permanentemente para atender sus inquietudes la Contraloría de Bogotá abre las puertas para trabajar articuladamente con los contralores estudiantiles y así lograr fortalecer el control fiscal nadie no le riegos digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en La Paz calle tercera número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279 0105 en San Diego carrera 9 número 2 C17 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado el mejor calzado en Dani Sport Dani Sport tiene calzado para todos en todos los estilos y diseños Dani Sport calle dieciocho número quince treinta en Codazzi Cesar teléfono tres once cuatro doble cero diez ochenta y cuatro síguenos en nuestras redes sociales en Instagram arroba Dani Sport guión bajo Godazzi recibimos todas las tarjetas Dani Sport el revolucionario programa de reactivación económica y generación de empleos nacido del corazón del gobernador Luis Alberto Monsalvo mil empleos inició su segunda fase en Aguachica municipio escogido para el lanzamiento de esta nueva etapa en la que se beneficiarán mil familias de los veinticuatro municipios del Cesar durante el especial acto en el que estuvieron presentes un grupo de seleccionados de este municipio varios de ellos expresaron sentidas palabras de agradecimiento al gobernador Monsalvo una gran oportunidad indispensable y necesaria en este momento tan complicado tanto en la parte familiar tanto en la parte económica como laboral también el evento también contó con la presencia de los alcaldes de González Oscar Osorio La Gloria Jorge Eliezer Toro San Alberto Carlos Ríos y el alcalde anfitrión Robinson Manosalva este último destacó el impulso del gobernador por reactivar la dinámica económica a pesar del momento tan difícil por el que atraviesa el mundo usted es un gran líder en el Cesar estamos muy atentos a todo lo relacionado a la reactivación económica y por eso estamos lanzando esta iniciativa que nos permite crear mil nuevos empleos a través del mantenimiento de la infraestructura educativa y bueno en este proyecto estamos invirtiendo cerca de 4 mil millones de pesos y bueno es un proyecto que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a que muchas familias puedan vincularse en este proyecto para encontrar una oportunidad laboral y de esa forma nosotros también estamos atendiendo la pandemia que no solamente representa problemas sanitarios sino también problemas del orden económico del hambre de la pobreza y este proyecto de mil empleos nos ayuda a solventar estas necesidades que tenemos actualmente en nuestro territorio hoy agradecemos este programa que nos permitirá brindarle ingresos valiosos a nuestros pobladores expresó el mandatario local de Aguachica serán un total de 152 mil metros cuadrados los que serán intervenidos en instituciones educativas parques y escenarios deportivos espacios a los que se les realizará resane de paredes y muros estuco pintura y limpieza tanto de esos espacios como de algunas avenidas principales de los municipios estos nuevos mil empleos se distribuyeron entre los 24 municipios de acuerdo al censo poblacional Aguachica 118 Agustín Codasi 49 Bosconia 46 Chimichagua 43 El Copey 43 San Alberto 43 Curumaní 43 El Paso 43 La Paz 39 Pueblo Bello 39 La Jagua de Ibirico 39 Kirihuana 39 Astrea 39 San Martín 39 Pelaya 39 Pailitas 39 Gamarra 33 Manaure 33 Río de Oro 33 Tamalameque 33 Becerril 33 San Diego 33 La Gloria 33 y González con 26 En total son 4.022 millones de pesos de los cuales 2.901 millones fueron asignados a la contratación del recurso humano y el restante para la compra de los insumos para realizar las diferentes labores menores Bueno, en este proyecto de mil empleos estamos nosotros garantizando que se puedan incluir a muchas mujeres jóvenes que se garantice la equidad de género y de esa forma estamos nosotros entregando posibilidades de empleo a nuestra gente que es uno de los temas que más nos preocupa en este momento de que esta iniciativa tenga una buena parte de los recursos invertidos exclusivamente en salarios y que un pequeño porcentaje de la inversión se queden en los artículos necesarios para poder hacer el mantenimiento de la infraestructura pública entonces a través de la pintura y el mantenimiento de todo tipo de escenarios entre ellos escenarios deportivos y las mismas instituciones educativas o hospitales esperamos nosotros tratar de que a través del mantenimiento de esta infraestructura pública pueda el proyecto como tal generar más oportunidades en nuestra gente entonces esta ya es la segunda la segunda fase de este proyecto que estamos trabajando desde hace ya varios meses y que en este proyecto como les decía ya vamos en la segunda fase y esa segunda fase nos ha permitido a nosotros generar una segunda tanda de oportunidades de mil empleos para nuestra gente Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plant Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!